Deja de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende a jugar Imaginarium. Bienvenidos a Imaginarium, la factoría de sueños, la fábrica de sueños, un juego de Bruno Cotala para 2 a 5 jugadores con aproximadamente 90 minutos de duración por partida, en el que tenemos que lograr optimizar nuestra fábrica, lograr que nuestra fábrica funcione a la perfección, esto es una fábrica, by the way, que nuestra fábrica funcione a la perfección para generar recursos y poder cumplir con ciertos proyectos que están a disposición en el tablero. Los proyectos son los que nos van a dar principalmente puntos de victoria. Hay otras formas de conseguir puntos de victoria, pero no importa por ahora. Bueno, bien, básicamente esa es la idea general del juego, vamos a arrancar con la preparación, el setup del juego y qué tenemos que hacer para comenzar a jugar. Punto número 1, desplegar el tablero en la mesa, por supuesto que sí. Vamos a colocar esta caja hermosa en el centro del tablero, al lado de los dientes peligrosos y vamos a destaparla. Esta caja no es solamente una caja contenedora como vimos en el unboxing, que me sirvió una sorpresa, dije, mira que bueno, para guardar los componentes, está lindo, pero no, es un componente del juego. Va acá en el medio y nada, es un dispenser de recursos para que agarres recursos y carbonium a definir. Una cosa son recursos, que son estos tres, madera, cobre y cristal, y otra cosa son los carboniums, que es la moneda del juego, el currency del Imaginarium. No vamos a pagar cosas con carbonium, cada vez que alguien nos pida pagar, es con carbón. Bien, carbón, carbonium. Bien, próximo que hacemos es poner los tokens, las fichas de puntos de victoria al alcance de todos los jugadores. Desplegamos el mazo de ayudantes, uno, dos y tres, tres ayudantes en el tablero, y después el mazo de ayudantes acá. Estos nos van a estar ayudando a lo largo de la partida para conseguir nuestros puntos de victoria y lograr los proyectos. A la izquierda de los ayudantes vamos a colocar las cartas de proyecto. Son estas losititas que mostré antes, también en el unboxing están con más detalle, obviamente. Pero bueno, básicamente colocamos según número de jugadores. Por ejemplo, deberíamos colocar dos, cuatro, seis tarjetas de proyecto para dos jugadores, siete para tres jugadores, este ejemplo va a ser con tres jugadores, aclaro, ocho para cuatro jugadores, y nueve para cinco jugadores. Y lo último que hacemos con respecto al tablero es colocar el mazo de robot, que es el mazo de máquinas, justo acá en la cabeza del robot coincide perfectamente, así que lo dejamos acá, y desplegamos las primeras siete cartas de máquina en esta cinta. Esto es una cinta y es importante mencionarlo porque van a irse corriendo hacia la derecha a medida que avancen las rondas de juego. Pero bueno, por lo pronto dejamos las siete acá y ya están los ayudantes, están las máquinas, están los proyectos, están los recursos en el medio al alcance de todos, también los tokens de puntos de victoria. Lo único que falta es esta belleza, esta hermosura que son las estatuillas. Obviamente, una vez que terminamos de hacer todo lo que respecta al tablero del centro de la mesa, en este momento pasamos a elegir a nuestro personaje, nuestra estatuilla muy linda. Yo voy a elegir al señor Rosa, es el señor científico loco Rosa. Si vieron el unboxing saben que es mi pieza favorita de este juego. Así que nada, si quieren verlo más en detalle, obviamente vayan al unboxing. Bien, una vez que elegís a tu personaje, lo dejas a un lado, tomás las seis fichas de color correspondientes al personaje, son estas fichas normales. Estas fichas se van a utilizar para marcar los proyectos completados en el tablero, que nos van a dar punto de victoria, después explico eso, pero no importa. Tenés seis fichas tuyas y obviamente el biombo correspondiente a tu personaje. Yo soy el Rosa, se llama Zayduck Zebulon, ese es el nombre posta del tipo. Lo doblás a la mitad y lo colocás acá, al lado tuyo, perfecto. Cerca de tu fábrica, por supuesto, que está ahí. Colocás las fichas escondidas ahí atrás, que nadie sepa cuántas tenés, no importa, pero es secreto, y vas a colocar al muchacho en el tablero. ¿Pero dónde en el tablero? Bien, se van a situar en la escalera, en la posición 5, 4, 3, 2 o 1. Esta secuencia va a determinar el orden de juego de la primera ronda. Pero estos números van a estar determinados estrictamente por nuestra tableta de fábrica. Por eso, en este paso vamos a mezclar todas las tablas de fábrica y a entregarle una al azar a cada jugador. Es importante que sea aleatorio porque esto va a determinar el orden de juego, ¿no? Bien, una vez que tengamos esta tabla, vamos a anotar en el borde superior derecho un número, en mi caso es el número 1, y esta va a ser la posición en la que va a comenzar mi personaje. Número 1, perfecto. También notamos que en la tabla de fábrica hay unos números, unos simbolillos, unos cuadrados, unos cubos que me indican que voy a empezar mi partida con un cristal, un cobre, una madera y tres carboniums. Estos van a ser mis recursos y mi carbonium inicial y debo colocarlo detrás de mi biombo. En mi caso era una maderita, un cobre, un cristal y tres carboniums. Esto va ahí, es secreto, y solamente yo sé cuánto tengo. Bien, adicionalmente en nuestra tablita vamos a encontrar unas letras, unos símbolos que dicen P1 y P2. Esto va a ir variando según el jugador. A mí me tocó P1 y P2, pero puede ser P1 y P3, P1 y P4, etc. Estos números, estos símbolos corresponden a fábricas, a máquinas que están acá en la cinta. Obviamente ya lo tengo preparado y acá tenemos a un P1 y P2. Ahí en el borde dice P1 y P2, que es el tipo de máquina. Las P1 generan carbonium y las P2 generan madera. Así como otras generan cristal, otras generan cobre y otras cuestiones. Estas dos van a ser nuestras máquinas de arranque. Ya comenzamos con estas en nuestra fábrica andando, funcionando, reparadas. Tengan en cuenta esa definición. Bien, arrancan ahí y ya comenzamos con dos máquinas andando en nuestra fábrica. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar a jugar Imaginarium. ¿Cómo se juega? Arrancamos por la fase de planificación. Este juego se juega por ronda en tres fases. Planificación, implementación, revisión y reinicio es la última para dar lugar a una próxima ronda. Bien, planificación, fase 1. Lo único que tenemos que hacer en esta fase es reservarnos una máquina de la cinta o ir a buscar carbonium. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente posicionando a nuestra figura sobre una máquina que querramos reservar para comprar después en la fase de implementación. O posicionarnos sobre los marcadores de carbonium para, durante la fase de implementación, retirar carbonium de la reserva y colocarnos detrás de nuestro biombo. Listo, fácil. Una vez que todos los jugadores hayan colocado su personaje en algún sector, ya sea para reservar alguna máquina o para adquirir carbonium, comenzamos con la fase de implementación. La fase de implementación cuenta con cinco puntos. El primero es utilizar nuestras máquinas en nuestro taller. Es decir, estas dos en este caso que ya están funcionando. Máquinas reparadas que están funcionando en nuestro taller. Bien, ¿cómo funcionan las máquinas? Básicamente todas tienen un número indicando cuántos recursos producen y el símbolo del recurso que producen. En este caso, la máquina P1, la carboneta, produce un carbonium. Dice 1, 3 y 7. ¿Por qué? Porque esta máquina, si estuviese duplicada, si estuviese acoplada con otra máquina igual, otra P1, produciría 3. Porque tengo 2. Y si tuviese un tercero, produciría 7. O sea, de entrada me da 7 carboniums. Es buenísimo. Estas combinaciones de tarjetas te las voy a explicar más adelante en la fase de acciones. Pero para que sepas, acá en el borde inferior derecho tienen un indicador, que en este caso es P1, que te indica con qué cartas podés llegar a combinar esta misma. En este caso, esta es un P1 y se combina solamente con P1. Pero en este caso no. En este caso, la P2 puede combinarse con un T1, con un T2 o con un T3. Las T, las violetas, son máquinas de transformación. Pero no nos vamos a meter en eso por ahora. Bien. Básicamente, arrancamos produciendo nuestros recursos o carbonium. En este caso, yo tengo una sola, una sola cartita, una sola máquina y produzco un carbonium. Perfecto, me lo llevo. Después, ¿qué más? Con esta voy a producir una madera. Si tuviese dos cartas de estas, que son dos P2, produciría tres. Y si tuviese tres, produciría cinco. Pero tengo una, así que produzco una sola madera. Perfecto. Para tenerlos al tanto, detrás de mi biombo, yo había comenzado con un recurso de cada tipo. Un cristal, una madera y un cobre. Y únicamente tres carboniums. Ya en la primera ronda tengo un carbonium más y una madera más. Esto obviamente va detrás y nadie debe saber cuántos recursos tengo. Bien, una vez utilizadas las máquinas del taller, pasamos al punto número 2 de la fase de implementación. Que es llevarse una máquina reservada de la cinta o colectar carbonium. Esto depende 100% de lo que hayamos hecho durante la fase de planificación. Comienza el jugador más próximo al punto de partida. En este caso somos nosotros. ¿Y qué es llevarse una máquina reservada? Básicamente llevarse es comprar. Tenemos que siempre ser capaces de comprar la máquina que reservamos. ¿Cuál es el coste de la máquina? Bueno, bien. En el borde superior izquierdo tenemos un número. Ese número es el coste de esta máquina. Esta máquina que es una carboneta, es un P1, vale un carbonium. Perfecto. Pero a este coste hay que sumarle el indicador, el modificador del tablero. En este caso es un 3. 3 más 1 igual 4. Es decir que esta carboneta, esta máquina nos va a salir 4 carboniums. ¿Tengo 4 carboniums? Sí. Menos mal, porque siempre tengo que ser capaz de pagarlo. En el caso de que no tenga, yo tengo justo 4 carboniums. Pero si tuviese 3, tengo que agregar 2 recursos, cualesquiera, para compensar el carbonium faltante. O sea, por cada carbonium que te falte, 2 recursos. Obviamente es cero recomendado hacer esto porque los recursos valen mucho más que el carbonium. Es más fácil colectar carbonium que recursos. Pero no importa. En fin, pago acá mis 4 carboniums y me llevo esta máquina. Pero no me la llevo directamente a la fábrica, al taller reparada para funcionar. No. Sino que todas las máquinas que saquemos de la cinta se consideran averiadas y van directamente a la chatarrería. La chatarrería es un espacio en nuestra área de juego que simplemente ponemos cartas dadas vuelta. Todavía no funcionan, no sirven para nada. Hasta que las reparemos. Tengan en cuenta este concepto de reparar. Y las pongamos en funcionamiento para que nos produzcan más, en este caso, carbonium. Pero bueno, por ahora queda acá en la chatarrería listo. Estamos listos para pasar al punto número 3 de la fase de implementación. Ahora vamos a tener que realizar 2 acciones. Pero, ¿qué 2 acciones? Bien, estas que están acá. En nuestro taller tenemos unas hermosas flechas que nos indican a 2 posibles acciones a realizar. Cada ronda tenemos que usar unas 2 acciones distintas. No podemos repetir la misma acción durante 2 rondas. Siempre estamos obligados a girar al menos una vez las flechitas. Puedes girar todo lo que quieras. Obviamente puedes elegir las acciones que quieras. En total hay 6 acciones para hacer. Vamos con la primera. Realizar transacciones. Tenemos hasta 3 transacciones para realizar en el orden que querramos. Podemos hacer 3 veces la misma o una de cada una. 2 y una. Da igual, manéjenla ustedes. Ahora sí, ¿cuáles son? Bueno, podemos cambiar 1 carbonium por 1 madera o viceversa. 2 carboniums por 1 cobre o viceversa. 3 carboniums por 1 cristal o viceversa. O 5 carboniums por 1 punto de victoria. La acción de intercambiar 5 carboniums por 1 punto de victoria puede hacerse solamente una vez por turno. Reparar. ¿Recuerdan estas cartas que dejamos a un lado en la chatarrería? Bien, estas cartas averiadas que tomamos de la cinta se pueden reparar y poner en funcionamiento en un lugar vacío de nuestro taller. Recuerden que tenemos únicamente 4 espacios. Bien, para hacer esto tenemos que tener en cuenta el listado de recursos que aparecen en el borde izquierdo de la carta. En este caso son 2 maderas, 2 recursos de madera. Si yo en mi turno tomo la acción de reparar, debo entregar lo indicado para reparar que son 2 maderas, 2 maderas a la reserva y puedo ya instantáneamente colocarla a funcionar en nuestro taller. En el momento en que una máquina se pone en funcionamiento, se repara, obtengo automáticamente el recurso que genera. En este caso es un carbonium. Así que me llevo un carbonium a mi biombo. Desmontar. Así como hemos montado cartas, montado máquinas al taller reparándolas, también podemos desmontarlas en el caso de que no nos sirvan o tengamos una carta repetida que no hayamos acoplado o no querramos acoplar, después te explico. O si queremos recuperar recursos o puntos de victoria. Ahora vamos a entender esto. Primero, para desmontar una carta tenemos que tener en cuenta si vamos a desmontar una máquina reparada en funcionamiento o una máquina averiada. Vamos a usar esta como ejemplo. Hagamos de cuenta que estaba en nuestra chatarrería como averiada. ¿Qué obtengo si yo desmonto una carta averiada? Primero que nada la carta averiada va a pasar acá, a los dientes, al descarte. Y yo voy a obtener por desmontarla un número de recursos iguales al número de nivel de la carta. En este caso es 2, es el coste que vemos en el borde superior izquierdo, un número 2. Y los recursos que obtengo son los recursos necesarios para reparar la carta. En este caso son recursos de cobre y de madera. O sea que obtengo dos recursos de o cobre o madera. Pueden ser dos maderas, pueden ser dos cobres o un cobre y una madera. Pero solamente dos. Y va al descarte. Y si decido desmontar una máquina reparada en funcionamiento voy a obtener el doble de los recursos indicados para reparar. En este caso son dos maderas, obtendría yo cuatro maderas. O un punto de victoria, tantos puntos de victoria como el nivel de la carta indique. En este caso esta carta es de nivel 1, de coste 1, así que obtendría un punto de victoria si decido desmontarla. Es una buena forma de obtener puntos de victoria. Pero bueno, es uno solo. Yo apostaría a los recursos en este caso. Si la carta fuese de nivel 3, obtengo tres puntos de victoria, es buenísimo. Adquirir carbonium. Esta acción es muy fácil de entender. Simplemente tomas tres carboniums de la reserva y los colocas en tu reserva personal detrás de tu biongo. Reorganizar. Esta es la acción que nos permite acoplar cartas que sean compatibles entre sí. Por ejemplo, en este caso tenemos un P1 acá que es compatible con un P1. Tenemos dos cartas de P1 y si yo tomase la acción de reorganizar, yo puedo tanto acoplar como desacoplar estas cartas. Voy a en este caso acoplar estas dos P1 y a partir de ahora van a empezar, al principio de cada turno de implementación, van a empezar a generar una, dos, tres. Tres carboniums por tener dos cartas. Si yo tuviese tres cartas acopladas, produciría siete. Pero bueno, como tengo dos, produzco tres. Para la combinación de máquinas podemos siempre combinar dos cartas iguales, tres cartas iguales o una carta de producción azul con una carta de transformación violeta. Por ejemplo, yo acá tengo un carpinteador, un P2, que dice ser compatible con también T1, T2 y T3. Si yo tomo un T3 de la mesa, por ejemplo, yo estas dos las pude combinar con este criterio. Esta es una carta de producción y va a producir un elemento, un recurso. En este caso es madera. Y esta va a transformar un recurso cualquiera en cristal. Yo puedo combinar estas dos para producir automáticamente un cristal. Es decir, esta máquina se está tomando el material producido por esta carta y lo está transformando automáticamente en un cristal. Si yo tuviese esta combinación en mi mesa, al principio de mi fase de implementación voy a producir automáticamente un cristal. Siguiendo esta lógica de combinación de cartas, yo también puedo combinar dos cartas iguales. Estas dos cartas de transformación, aparte obviamente, que van a producir tres cristales por cada elemento que yo entregue. Al principio de mi fase de implementación, en vez de producir automáticamente el cristal, yo teniendo dos cartas violetas, dos cartas combinadas de transformación, debo entregar un recurso cualquiera. Por ejemplo, un cobre para producir tres cristales, si yo tuviese esa combinación, pero no la tengo, así que la devuelvo acá. Tomar esta acción nos permite tanto agrupar máquinas como desagruparlas. Es importante desagruparlas también porque solamente podés eliminarlas si están solas. No podés eliminar cartas de un grupo. Estoy hablando de la acción desmontar. Y tened en cuenta que hay máquinas como estas que no pueden ser desmontadas. El símbolo que vemos acá nos indica que no pueden ser desmontadas y van a quedar por siempre en tu fábrica. Ojo, son máquinas que sirven un montón, están muy buenas, por eso no se pueden desmontar. Pero bueno, allá tu decisión. Reclutar un ayudante. Siempre también podemos tomar la acción de reclutar un ayudante de los dispuestos en el tablero. Estos nos van a ayudar con ciertas cuestiones. Hay algunas cartas de emisión de proyecto que requieren tener ayudantes en la mesa. Tenemos tres espacios disponibles, hasta tres máximo por supuesto. Algunos nos van a facilitar la adquisición de máquinas, otros quizás nos den puntos de victoria, otros nos bajen el costo de ciertas cartas. Hay una carta de ayudante que por ejemplo nos permite ignorar el precio que indica en la cinta. O sea, solamente pagaríamos lo indicado en la carta y otras cuestiones. Todos los ayudantes están descriptos paso por paso. ¿Qué hacen? Al final del tablero igual yo les voy a compartir un PDF con todo lo que tienen que saber con respecto a ayudantes y cartas de proyecto. El cuarto punto de la fase de implementación es completar proyectos. Si a este punto vimos que hemos completado algún proyecto debemos marcarlo con nuestros marcadores del mismo color que nuestros personajes. Por ejemplo, mirá, hay un proyecto que requiere que tengamos tres ayudantes contratados. Otro que requiere que nuestra fábrica sea capaz, nuestro taller sea capaz de fabricar un elemento, un recurso de cada tipo. Una madera, un cobre y un cristal. Si ese es el caso, marcamos como completa ese proyecto. O también tener 15 carboniums, completamos, ah no, me faltan carboniums, etc. También, bueno, nada, tener una carta verde y una carta roja en tu taller, supongamos que completamos la del carbonium. Si yo en este punto me di cuenta que tengo 15 carboniums o más, voy a completarla y lo voy a marcar con mi marcador. En este momento yo obtengo tantos puntos de victoria como se indiquen en esta tarjeta, en este caso son tres. Me llevo mis tres puntos de victoria, pero una vez que una tarjeta de proyecto ha sido completada, ¿se puede volver a completar? No por el mismo jugador, pero otros jugadores pueden también completar las mismas tarjetas de proyecto. Colocando también en este punto su marcador, indicando que la completaron. Pero ahora obtendrán un punto de victoria menos. O sea, si yo que lo completé primero obtuve tres, el jugador azul que lo completó en segundo lugar va a obtener únicamente dos. El último punto de la fase de implementación es terminar el turno. En este caso, el jugador que acaba de terminar su turno va a colocar a su figura en el espacio más próximo disponible en la escalera. Pero en este caso, acá, primero, voy a comenzar el próximo turno primero. ¿Por qué? Porque estuve más adelante en la cinta durante la fase de planificación. La última fase de la ronda es revisión y reinicio. Acá se preguntan si algún jugador llegó a 20 puntos, si alguien dice que sí, termina el juego. Y si nadie llegó, continuamos jugando y reiniciamos la ronda. ¿Cómo? Primero, avanzamos la cinta y la última carta que ha quedado se descarta, pasa a los dientes a la trituradora. Se reponen cartas hasta llenar de vuelta la cinta. Y si hubiese faltantes, en el caso de los ayudantes, se reponen. Supongamos que alguien eligió esta carta, entonces reponemos acá hasta completar. Si un jugador llegó a 20 puntos de victoria, en ese momento termina el juego. Pero ojo, no es el ganador aún, porque todos deben revelar lo que tienen detrás de sus biombos y contar la cantidad de carbonium, cantidad de cristal, cantidad de cobre y cantidad de madera. El jugador con la mayor cantidad de cada uno de estos recursos, se le va a otorgar 2 puntos de victoria adicionales. Así que se puede dar vuelta en la tabla de posiciones. Es decir, el que más carbonium tiene, tiene 2 puntos extra. El que más cristal tiene, 2 puntos extra. El que más madera tiene, 2 puntos extra. Y el que más cobre tiene, 2 puntos extra también. Y también hay cartas modificadoras, cartas de ayudantes, que te otorgan 3 puntos de victoria por mayoría al final del juego. Así que son muy importantes los ayudantes. Y así se juega a Imaginarium de Buró de Juegos. Un gran juego, la verdad nos gustó un montón. Parecía un quilombo explicar al principio, parecía difícil, pero resultó ser súper fácil. No digo con respecto al video, sino en la vida real. Cuando estoy explicando los juegos y queremos jugar y ponernos un juego en marcha, algunos juegos suelen tardar más. Este fue muy rápido, muy lindo. Recuerden que cualquier duda con respecto a las máquinas, los ayudantes, las tarjetas de proyecto, porque ves a una misión tienen esto. Quizás, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿No lo entendés? Recuerden que todo va a estar explicado en un PDF que dejo en la descripción de este video. No olvides suscribirte por favor a la Board Game House, este canal hermoso de juegos de mesa. Súmate a Instagram donde sorteamos juegos, abrimos, hago muchos unboxings últimamente para más contenido. Mi Instagram es BonoMagic y por supuesto en Twitch, donde a veces jugamos y abrimos juegos en directo.